La docente de educación básica primaria y quien a la vez es presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, Las Camelias, estuvo presente en el acto de lo que ella llamó el lanzamiento de su organización. Manifestó que el trabajo organizativo lleva un tiempo de recorrido para su consolidación. Ya veníamos trabajando lo que es la parte de los estatutos y la erradicación en la Cámara de Comercio, ya se nos dio este gran paso y logramos de una manera, pues ya consolidamos y hoy es el lanzamiento oficial de la asociación como tal. Básicamente, ¿en qué consiste ese lanzamiento? ¿Es una socialización? Exacto, hoy pues aprovechando la oportunidad de la visita de la doctora Yolanda, que es la directora nacional de la Unidad de Víctimas, queremos darle a conocer que las víctimas en San Gil y más que todo en esta semana de la conmemoración de las mujeres, estamos organizadas y por ende, pues estamos haciendo el lanzamiento para que las demás mujeres víctimas tengan conocimiento y si más adelante se quieren vincular a nuestra asociación, que el único ánimo de nosotros es trabajar y seguir luchando en la ejecución de proyectos para el beneficio de esta población. La activista comentó que la organización en San Gil está trabajando bajo unos direccionamientos específicos, con miras a consolidarse, pero se hace necesario cumplir unos planes y tareas definidas. Ahorita estamos dando los primeros pinitos, estamos como fundadoras cinco mujeres víctimas del conflicto y ya pues hoy con el lanzamiento vamos a dar la apertura para que vengan las personas adherentes, aquellas mujeres que quieran trabajar con nosotros. ¿Qué se puede hacer desde la organización? ¿Qué se puede hacer? Lo que pretendemos es desarrollar los proyectos. Tenemos tres proyectos como el pilar para este año, vamos a ver con cuál podemos empezar. Uno es con la elaboración de las bolsas Ecofique, que es un proyecto bandera de la profesora Lida, que hizo en un diplomado con la CAS y estamos vinculadas, ¿por qué? Con este proyecto lo que se pretende es la elaboración de la bolsa y esta bolsa va a ser elaborada por la misma población o las mismas mujeres víctimas. El segundo es una creación de un... de una... bueno, como por llamarlo así, como un banco para las mismas víctimas. El otro proyecto tiene que ver con la llamada soberanía alimentaria, basada en las huertas urbanas, propuesta que ya está en manos del gobierno local, dijo Quintero Monsalve, e indicó que se espera alguna respuesta para poder sacarlo adelante. Según las estadísticas de la presidenta en San Gil, residen 1.728 víctimas del conflicto armado, donde figura una clasificación donde se ubica un desplazamiento forzado, homicidios, violencia sexual, discapacitados y mujeres, entre otras.